Lo que se debe procurar y lo que se debe evitar en una descripción breve de proyecto Elevator Pitch. Aquí le presentaremos ciertas cosas que se deben hacer y las que se deben evitar. Antes que nada, debe pensar en su audiencia. ¿Con quién está hablando? Pueden ser maestros, empresarios o empresarias, familias o la comunidad en la que trabaja. Piense en ellos y hágase la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que les interesa escuchar? Es decir, el tipo de lenguaje que utilizan al hablar. ¿Qué tipo de ejemplos les contará? Enfóquese realmente en ellos y dirija su Elevator Pitch hacia ellos. Lo siguiente que debe procurar es ser cuidadoso al usar cierta jerga. No digo que no pueda usarla, pero debe reflexionar sobre si las palabras que desea utilizar sean comprendidas por la audiencia. A veces, la jerga puede ser muy útil porque el léxico usado puede denotar que usted comprende la procedencia de la otra persona o audiencia. Pero tenga cuidado al usarla y hágalo de manera deliberada. Por último, siempre debe concluir su descripción breve de proyecto con una petición, porque después de todo, esto se trata de la movilización de recursos y de personas para que se involucren en su causa. Al fin y al cabo, usted debe pedir algo, ya sea pedir una reunión para conversar más sobre el tema, o si usted desea que ellos den una donación, o su tiempo. Pero sí debe concluir con una petición concreta, a la que las personas puedan responder sí o no. O a lo mejor tener una conversación con usted sobre el tema. Por último, y que también es muy importante, disfrute al hacerlo, porque esto atraerá las energías que usted desea.